El míster se ha generado de todas las maneras posibles, no ha entrado el balón, hay días que no entra, lo importante es que tampoco entró en contra, ¿a qué sabe este punto? Bueno, pues sabe mal, creo que para todos, pero durante una temporada sabemos que siempre puede haber días así Y nos quedamos con el partido que hemos hecho, que hemos generado, no lo sé, pero entre 25 y 30 ocasiones de gol Que hemos jugado el 80% desde el tiempo en campo contrario y bueno, nos da pena porque aunque sabemos que siempre hay partidos así Queríamos ganar y hemos hecho todo para ganar, lástima que no hayamos marcado, así que bueno, nos vamos con un punto y a seguir Decía el míster del Rayo Cantabria que venían con la idea de jugar de tu a tu y quitaros el balón, no han sido capaces, han tenido que adaptar el guión que ha marcado el Fontevedra Luego es verdad que han ido más a por el partido en los últimos minutos, ¿no? con esos dos delanteros No sé cómo valoráis en este sentido que el equipo haya conseguido mantener ese dominio, el que haya, sabe, que haya ido bien el partido Se ha mantenido firme sobre todo también atrás en ese tramo final y no haya encajado, ¿no? que también es importante Sí, la verdad que pues tal y como estaba el partido muchas veces hemos visto que el equipo dominador acaba recibiendo un gol y es el que pierde Entonces por esa parte pues bueno, tenemos que estar contentos con el trabajo que hemos hecho Hoy no ha entrado el balón pero normalmente con tantas ocasiones va a entrar seguro Así que seguir trabajando para intentar ser más eficaces y ya está Insistía mucho Yago con esos resultados en casa que no podíamos acostumbrarnos a que fueran todo goleadas No sé cuánto pueda perder el equipo también de estos partidos, ¿no? de estos últimos partidos sobre todo porque han sido rivales con perfiles muy distintos Y rivales que se nota que tienen muy estudiado ya este Pontevedra, ¿no? que ya sabe un poquito más del equipo Y como decía Míster, ¿ahora quieres buscando alternativos para tratar de sorprender? Bueno, nosotros creo que tenemos muy clara la línea que tenemos que seguir Al final creo que esta forma de hacer las cosas siempre paga más que cobra Y lo tenemos muy claro, no vamos a cambiar en absoluto, al revés Seguiremos intentándolo más, haciéndolo mejor, buscando diferentes soluciones Pero siempre con nuestro plan y con nuestra manera de hacer las cosas Y no tenemos ninguna duda de que este es el camino para conseguir los buenos resultados Bueno, hay un balón que sí que entró pero que es a lo mejor fuera de juego Si no me equivoco quien dijo el colegiado, no sé, bueno, de todos los protagonistas No sé cómo fue esa jugada desde dentro, si le da el lateral de ellos, el defensa Si le das tú, ¿cómo es? Pues la verdad es que no he visto la jugada repetida demasiado bien Pero lo que es la sensación que tengo yo en el campo es que yo no estoy un fuera de juego Y luego es un choque entre los dos y el balón sale rebotado hacia atrás yo creo Y Rufo remata a portería vacía Entonces pues no sé lo que ha visto en línea Tendría que verlo bien y ver si en realidad es fuera de juego, ¿no? Pero bueno, a partir, pues tendríamos que haber hecho quizá algún gol más Hemos tenido más ocasiones, ese era el minuto 6, pero bueno, no sé Las líneas habría que verlas en detalle, pero no sé si en ese instinto que tienes con el defensa Cuando va el balón rebotado hacia atrás y tienes la sensación de que el último queda eres tú Si es él, si ahora mismo no te da Ahora mismo la verdad es que no sabría decirte Yo creo que sí que soy yo por cómo va la pelota hacia atrás Pero no sé si yo la toco o luego toca él, no lo tengo muy claro Y a la última, chicos, se mira hacia el líder, que también somos juntos esta jornada ¿Tratáis de nominar y centrarse uno en el propio equipo? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para fijarse en lo que hacen los demás Creo que tenemos que ir partido a partido y hacer las cosas como las estamos haciendo Porque nos darán muchos resultados en el futuro Pero bueno, sí que nos gustaría cogerlos ya, pasarlos y marcar una línea para el futuro Que nos lleve a ser primeros y a ponernos ahí cuanto antes porque es lo que queremos